Oigan, les voy a contar de Alex y Celia Lora, porque ellos platicaron con la prensa acerca del... Primero, recibió un reconocimiento en la sociedad de autores y compositores, porque sí, lleva más de 50 años de trayectoria, mi querido Alex Lora. Pero, de una vez aprovechamos para preguntarle, ¿ya viste ese video porno de tu hija, de Celia Lora? ¿Qué contestó? Además, sí, hace una disculpa pública a nombre de su hija, por lo que ella declaró en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Vamos a ver? Como autor es la primera vez que me dan un reconocimiento y si tomas en cuenta a los que se los dieron, a los que se los dieron antes que a mí, pues son monstruos de la composición. Así las hago yo. No, 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 no las haces, la hiciste nada más, la hicimos. No, 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 no. No hemos tenido la oportunidad que venimos también de presentarnos en Oaxaca. Estamos muy contentos porque ella tiene muchos seguidores, la raza la quiere mucho, y pues todos están pendientes de lo que hace, de lo que dice, de para dónde va y cómo está. Bueno, lo que pasa es que todo el mundo hace bromas, a veces de buen gusto, a veces de mal gusto, y cada quien las toma, o por el lado amable o por el lado triste, pero eso ya depende de la opinión de cada quien, ¿no? Nosotros, pues, estamos de acuerdo en que pida una disculpa si hizo algo que está mal, y nosotros de antemano pedimos una disculpa a los que no les haya gustado, también a nosotros, pues, queremos que no se sientan mal, y nosotros de antemano pedimos una disculpa si alguien se ofendió. Y es más, ahora ya hasta le quiere hacer una canción a Andrés Manuel López Obrador, como disculpa por lo que dijo su hija.